Eso sí, los tíos tenemos un estilo diferente de fregar, eso ya lo sabéis vosotras chicas, cuando un tío friega, friega de verdad, a lo grande, el grifo abierto a tope, que venga, que te tengas que duchar, que haga remolino en el pantano, que se cree un pantano y ocho voces de lavavajillas concentrado. Quita, 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 venga, fiesta de la espuma. La fiesta de la espuma la inventó un tío lavando una cucharilla, una cucharilla. Bueno.